¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy María Alejandra, por si no me conocías, hasta el día de hoy. Bueno, bebés, hoy les voy a contar la historia de cómo me ganémos de 40 millones de pesos colombianos en un mes utilizando Vigo Live siendo emisora oficial. Bueno, todo esto se dio en junio del año pasado, es decir, en 2020, cuando eso estábamos en cuarentena, yo no podía salir de mi casa, absolutamente nada, ya hacía pocos meses había pasado por una tusa, entonces he estado súper juiciosa transmitiendo, pues, en Vigo y conocí a un usuario, o sea, todo hay que decirlo, yo me gané este dinero porque llegó un usuario muy top a enviarme muchos regalitos y por eso fue que lo pude, pues, lograr. Entonces les voy a contar cómo conocí a este usuario. Cuando uno entra a las aplicaciones de transmisión en vivo, se pueden hacer multis, o sea, que están varias personas. En este caso era un multi de audio, es decir, las personas no se ven, simplemente se escuchan la voz. Yo antes, en la transmisión de una amiga, había conocido a un usuario y ese usuario ese día estaba haciendo un multi, entonces entré a saludar, a hablar con la gente, a socializar, socializar, porque es importante socializar en estas aplicaciones para que después la gente vaya a tu live y, pues, puedan hablar, o básicamente porque te diviertes, porque se encuentra uno usuarios muy, muy divertidos, donde uno la pasa bien, se distraen, pero bueno. Entonces entré a ese multi y empecé a hablar, normal, con todo el que fuera entrando. Cuando entró, vamos a llamarlo el superhéroe, porque tenía un nombre de superhéroe. Esto no es un secreto para nadie, o sea, el que me esté viendo, que me conozca, sabe que fue así. Entonces no le voy a poner como adornos, porque estaba pensando como, no, mejor no digo el nombre, o no digo tal, o... Y después dije, X, como sea. Entonces, bueno, el usuario y yo empezamos a hablar un montón, primero por el directo de VigoLive, después le pasé mi WhatsApp y empezamos a hablar, a jugar ajedrez, o sea, a jugar ajedrez. Entonces, empezamos como a tener una relación un poco más cercana, hablando mucho, la verdad es que nos llamábamos, hablábamos por horas, y siempre que yo hacía like, pues el usuario entraba y me daba distintos regalitos, pero regalos de baja denominación. O sea, al principio era como regalos de mil, o de cuatro mil. Bueno, entonces después empezaron a haber diferentes eventos, como por ejemplo, una competencia de un emisor contra otro, y pues a mí no me gustaba perder, porque soy muy mala perdedora, entonces él hacía todo lo posible porque yo ganara. Entonces me enviaba regalos de diez mil, veinte mil, de cuarenta mil semillas, esto dentro de la aplicación son como cien dólares, o por ejemplo, el que vale cuarenta mil. Y a ellos les cuesta mil dólares, o sea, solamente ese regalo ya fueron mil dólares. Y mil dólares, pues para nosotros son cuatro millones de pesos, o sea, en un solo regalo se estaba gastando cuatro millones de pesos. Obviamente a mí no me llegaban esos cuatro millones, porque pues entre Vigo y todo eso, pues obviamente se quedan con un porcentaje. Pero a mí eso, pues no me importaba, porque si no fuera así, yo no hubiera conseguido pues esta denominación, porque para mí esa cantidad de dinero era, o sea, abismal. Jamás imaginé que en un solo mes yo fuera a ganar esa cantidad, menos haciendo transmisiones en vivo. O sea, para mí la cuarentena fue una bendición y yo sé que muchas personas se van a quedar así como, o sea, ¿está loca qué? Pero si no fuera por eso yo no hubiera conocido Vigo, yo no hubiera estado tan juiciosa transmitiendo, no hubiera conocido gente increíble que hizo que mis sueños fueran realidad. Por ejemplo, en este momento yo ya no vivo en Colombia, vivo en España, pero pues obviamente fue gracias a ese dinero que pude pagar mi universidad, terminar de pagar la universidad, venir acá, pagar pues una alquilera acá, los tiquetes de avión, bueno, un montón de cosas, y darme lujos, porque nunca antes había tenido un celular que costara, digamos, cuatro millones de pesos. Eso para mí era como, tengo que trabajar dos años para podérmelo comprar y ya van a, o sea, ya va a haber otro mejor. Entonces, pues sí, básicamente conocí a un usuario súper bonito que hizo que eso fuera posible. Este usuario y yo pues ya después como que tuvimos problemas y ya nunca volvimos a hablar. Básicamente, o bueno, ya después hablábamos, pero ya no era como tan cercano, sino como que nos conocíamos y ya. Básicamente eso fue como que si fuera un ex, pero obviamente no somos ex, porque nunca tuvimos nada, nunca fuimos novios, ni nada que ver, pero pues sí, o sea, luego ya como que ya no te vuelves a hablar con la persona, luego es por ahí, o sea, en otras salas y eso, pero ya no se habla. Fue así, pero independientemente de eso, de que solamente fuera un mes que habláramos, yo estoy súper agradecida con él, porque como les dije, hizo que yo pudiera hacer posible mis sueños, entonces si estás viendo eso, gracias, la verdad. Entonces, pues sí, básicamente esa es la historia, así es que pude ganar esa cantidad. Y ya, si tienen alguna pregunta, alguna duda... Por cierto, yo en mi live solamente me dedico a hablar con la gente, o sea, yo no muestro absolutamente nada, siempre tengo ropa normal, no, ni siquiera me levanto de la silla, o sea, ustedes dirán como que esta niña baila, o en de contenido, o lo que sea, si yo lo hiciera, realmente lo diría, porque para mí no es ningún tabú, no lo hago, pero simplemente por decisión, no porque me escandalice por eso, sinceramente. Entonces, pues nada, esa seguramente era una pregunta que me iban a hacer, entonces se las resuelvo de una vez. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, como les dije, me las dejan en los comentarios, y hacemos otro video, o se las respondo ahí mismo. Recuerden seguirme en Instagram, como soy yunbajomaria, yunbajoalejandra. Nos vemos la próxima, también se pueden seguir en TikTok y arriba. Bye.